Los altos niveles de acumulación de basura y desechos sólidos que existen en las calles de las ciudades limeñas presentan un grave problema para sus habitantes, ya que ellos contribuyen en la contaminación ambiental del suelo, agua y tierra, los cuales son recursos naturales vitales para la subsistencia del ser humano. Este problema se observa a plena vista, en las afueras del mercado Huamantanga ubicado en el distrito de Puente Piedra, donde en un video que nos llegó a nuestra central de WhatsApp, se puede observar la acumulación de basura en plena vía pública. El usuario que nos envió este video mostró su indignación porque esta vía es muy transitada, además que se convierte en un foco infeccioso y propenso a diversas enfermedades. El denunciante pidió a las autoridades municipales que sancionen a los malos vecinos que dejan su basura en esta vía tan transitada. Recuerda que para cualquier denuncia o emergencia puedes enviar tus fotos o videos al WhatsApp 993-043-322 o comunicarse con nosotros a través del fanpage Alfa Noticias Oficial. ¡Gracias!